¡Hola amigos de TKM! ¿Cómo están? ¡Qué suerte volver a reencontrarnos aquí en este canal de YouTube! En esta oportunidad es para hacer una nueva coreo, pero con otro grupo de alumnas. Hoy vamos a tener con nosotros a las Kids Endorphin Dance. Esto es para que vos puedas participar del concurso TKM Baila y Ganá si tenés entre 7 y 12 años. Esta es tu categoría y esta es tu coreografía. ¿Con la música de quién? Del favorito de ustedes, de Justin Bieber. Y para eso vamos a recibir nosotros ahora a nuestra profesora de las Kids Endorphin Dance, la señorita Gisela Molinari. ¡Hola Gise! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, entonces los dejo con Gise. Gise y las Kids Endorphin Dance le van a hacer la explicación del paso a paso. ¡Éxitos! Y no te olvides, eh, mirá las coreos, hacelas con tus amigos. Subilas, participá y ganá, que TKM tiene premios buenísimos para vos. Bueno, vamos a comenzar con la coreografía. Vamos a dejar los primeros 4 o 8 al aire y vamos a arrancar todas juntas, ¿sí? La parte que arrancan todas las chicas juntas, ahí vos vas a tener que copiarla. 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, abro 7, 8. Ahora, va pose derecha, con manos arriba, vuelve. Entonces hace dos tiempos, 1 y 2, vuelve 3, 4, avanzo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un poquito más rápido, ¿vamos? ¿Sí? Y camino, va, izquierda, derecha, izquierda. Cierro, empujo, subo la pierna y estiro el pie. Espera, abre derecha, abre izquierda. Espero arriba dos tiempos. Vamos otra vez. 5, 6, 7 y... Izquierda, derecha, izquierda. Cierra, empuja, espera, abre derecha, abre izquierda. Bien, quedamos con las piernas abiertas, flexionamos. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar el hombro izquierdo a la rodilla derecha. 1, cambio, 2, cambio, 3, cambio, 4. Junto, me agarro la cabeza, espero un tiempo, voy abajo con la mano, agarro un cierre y subo. ¿Sí? Vamos otra vez. 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, abajo, sube. Repetimos entonces. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, junta al medio, espera, abajo, sube. Derecha, izquierda, derecha, empuja, derecha, izquierda, derecha, empuja. Stop y voy a arrancar para el lado izquierdo. Hago un contrapaso, 1 y 2, piso atrás y empujo el pelo, 4. Vuelve, 1 y 2, piso atrás, empujo, repite, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Repite la secuencia 4 veces. Me quedo la izquierda atrás, entonces voy a avanzar con chasquido, 1, 2, avanzo izquierda, derecha, 3, 4 y giro para el lado izquierdo, 1, 2, 3, palmas. Repite y vuelve al lugar, derecha, izquierda y vuelve en una vuelta, 6, 7, 8. Vamos a repetir con diferente paso. Hacemos arriba izquierda, abajo, arriba derecha, abajo y giro, 1, 2, 3, palma, arriba derecha, abajo, abajo, arriba izquierda, abajo y giro, 1, 2, 3, 4. Sigo, quedo con las palmas agarradas y voy a abrir para el lado derecho, arriba, 1, izquierda, abajo, 1, izquierda, arriba, derecha, izquierda, abajo, arriba. De ahí donde estoy hago un pivot, adelante con brazos arriba, avanza a la derecha, voy atrás y muestro la planta del pie, vuelve a hacer lo mismo, voy a girar para el lado izquierdo, hago un pivot y vuelve. Vamos otra vez con este. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, giro, 5, 6, palma y 1, 2, 3, 4, giro, 5, 6, quedo y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y pivot, adelante, abajo, adelante, gira y quedo. Quedo, quedo con brazos y codos para afuera y voy a hacer un giro para el lado derecho, con o, codo, 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 palma y codo, 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 palma. Vamos a ir a una formación de un grupo, para esto voy a retroceder empezando con la derecha y una clap, 1, izquierda, 2, derecha, 3 y el cuarto me ubico de perfil, mano izquierda a mi compañera tomando distancia. Y 1, 2, 3, 4 y ahora voy a avanzarlo derecha y quedo, derecha y quedo y voy a girar para adelante 5, 6, 7, empuja, sube derecha, izquierda, derecha, izquierda y voy atrás 6, 7 en 4 tiempos. Vamos otra vez, 5, 6, 7 y derecha, izquierda, derecha, perfil, va, adelante, atrás, adelante, atrás y avanza, 1, 2, gira, 1, 2, 3, 4, derecha, izquierda, derecha, izquierda, corre, 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 corre. Sigo, de ahí voy a pisar con derecha, un chisquido, con izquierda, un chisquido, derecha, izquierda y voy. 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, empuja adelante con las manos, vuelvo abajo, arriba, sube, junta los pies, gira derecha por adelante, pose final, cabeza y señalo. ¡Suscríbete al canal!